Hola, soy Gisela Barreto de Espacios de Encuentros Hoy es el Día, de Argentina, Buenos Aires, Capital Federal. Y me uno al Rosario Mundial de Mater Fátima en este centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las necesidades del mundo entero. Dios dice que cuando más de dos personas están unidas, Él está presente. Pues imagínense entonces cuán presente estará cuando el mundo entero estemos unidos en oración, en rosario, en adoración, en consagración mundial. Por la paz, por la vida, por la familia y por los sacerdotes. Unite vos también. Bendiciones.